Tensión en el Congreso de los Diputados y es que presuntamente el Gobierno habría estado espiando a los líderes independentistas a través de un software israelí llamado Pegasus. Sin evidencias de ello, el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha pedido una comisión de investigación para aclarar lo sucedido. Mientras el Partido Socialista guarda silencio y se acoge al secreto que tiene el Centro Nacional de Inteligencia, Unidas Podemos continúa y dice que no puede haber ninguna fisura entre los socios de gobierno y los grupos parlamentarios que les apoyan. No obstante, Pere Aragonés ha criminalizado este supuesto espionaje y ha dicho que se ha perdido la confianza con el Ejecutivo y que no está dispuesto a colaborar con un Ejecutivo que les está espiando.